Tu pastorearás en el pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel Según el Samuel 5.2 En primer lugar se presenta un modelo que toma en cuenta la responsabilidad doble del líder cristiano Aquí se propone una síntesis sobre lo que es el líder y lo que hace el líder Se sugiere un equilibrio entre carácter y la conducta entre la integridad y la destreza Gracias por ver el video